¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? Espero que estéis súper bien. Hoy vengo a traeros un vídeo que sé por ahí que os gusta y se trata de un haul de Oriflén, en este caso del catálogo número 8. Si estáis interesados en saber cuáles son las cositas que he pedido en este catálogo, pues quedaros y seguir viendo este vídeo. Hoy tengo las cositas aquí encima de la mesa a mano, que bueno, las he sacado de la caja para no tener la caja aquí en medio y así pues iros más rápidamente enseñando los productos. Y vamos a comenzar, para no detenernos mucho, con el pack wellness, que bueno, ya sabéis que en cada pedido me viene una cajita, puesto que como tengo la suscripción, pues automáticamente se mete en el pedido. Y bueno, pues nada, vais a tener pronto la reseña porque ya tengo el vídeo grabado, pero no voy a poner un día fijo de su vida, porque como tengo que editarlo, pues no sé cuándo voy a tener lugar para hacerlo. Y entonces pues no voy con prisa de que ya os lo he dicho y eso, ¿vale? Así que próximamente estaros atentos que ya mismo tenéis lo que es la reseña o mi opinión sobre este producto junto con la tasantina, ¿vale? Pasamos a novedades, que en este caso tengo dos. Tengo los polvos desodorantes de pies de la gama Fit Up Comfort con lima y algodón. Creo que está bastante bien, bueno, a la hora de llegar del trabajo, cuando vemos que hemos hecho deporte y llevamos los pies sudados para que no nos canten los pinreles, pues siempre es bueno reflejar un poquito el calzado y los pies con este tipo de polvos para así, pues que nos huelan un poquito mejor. Y este producto que es el After Sun de la gama Sun Thon de Oriflame, contiene extracto de aloe vera natural. Y bueno, teniendo en cuenta que salía por los 7 u 8 euros aproximadamente, los 100 mililitros, esto en 3 o 4 aplicaciones no lo hemos fundido, porque esto, bueno, se aplica en todo el cuerpo, entonces, bueno, teniendo en cuenta que es pequeñito, yo creo que esto debería de tener más cantidad, señores de Oriflame. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y pasamos a una promoción que venía, que si cogíamos una crema universal, nos venía de regalo el contorno de ojos antiedad con péptido pudier y alfalfa. Así que, bueno, pues la verdad es que esta promoción estaba muy bien, porque creo que salía la crema universal a 5 euros y encima nos llevábamos un 2x1, pues genial, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esta es la de arándano azul, así que tiene que oler la mar de bien. Vamos a ver qué tal el bote, pero bueno, me imagino que será el típico azul como siempre, efectivamente. ¿Vale? Viene en un tarrito azul, el típico tarrito de la crema universal, pero ya sabéis que a pesar de tener olor, aroma o sabor, vamos a decirlo, siempre nos va a hacer el mismo efecto que la original. Pues tengo 2 de cada, ¿vale? 2 cremas universales y 2 contornos de ojos. Vamos con otro producto y en este caso es una mascarilla de la gama Love Nature, en este caso es la refrescante con pepino, que estas mascarillas ahora nos van a venir genial para el tiempo que viene, porque son refrescantes pero a la vez no hidratan la piel. Entonces, bueno, pues una vez que venimos de playa y piscina, con el tema de la sal, el cloro y mucho sol, la piel tiende a resentirse y con este tipo de productos pues nos va a ir genial, porque nos va a refrescar la piel y pues le vamos a dar un poquito de eso que ha ido perdiendo, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien este tipo de monodosis de mascarilla. Bueno, nos vamos con un colorete que es este de la gama de Color Box. ¿Vale? Es en el tono Cool Pink y bueno, es un tono como a melocotonado. No lo vamos a abrir porque es para una clienta, así que se lo vamos a dejar ahí. Prosigo con este neceser, que la verdad es que es muy chulo. Este es de los que se cuelgan y viene en fase. Lo voy a abrir para ver cómo viene por dentro. A ver, que lo saquemos del plastiquito, ¿vale? Es este de aquí. Viene con sus broches. Oye, pues trae un espejo que viene súper bien. Vale, tiene este compartimento, que se ve perfectamente lo que hay. Y luego trae una cremallera aquí abajito, ¿vale? Me imagino que la cremallera se abre hasta la mitad, como veis. Pero está súper bien. Ahora lo meteremos en su plástico. Y por último, tengo complementos. Este es para mí, pero bueno, lo enseño. Ya lo he abierto antes, para cotillear un poquito. Son unos... un set de pendientes. Vienen tres. Vienen, como veis, en esta bolsita, como casi todos los complementos así de Oriflame. También trae su certificado de garantía. Y vienen tal que así. Para mí son preciosos y vienen muy muy bien presentados. Yo creo que para regalar están genial. Tenemos como una especie de cubitos así medio transparentes. Que bueno, como veis, tienen... son bastante buenos. Bueno, luego estos doraditos son como una especie de trencitas así entrelazadas. Y estas bolitas con un cristalito debajo. Y bueno, están súper bien. Creo que salían a 8 euros. Más o menos, ¿vale? Y por otro lado tenemos esto de aquí. Que es para una clienta, pero lo vamos a abrir para ver si vienen bien. Y ya pues os lo enseño, que esto no lo había abierto antes. Por no abrirlo muchas veces. ¿Vale? Viene así, también viene con su telita y tal. Son unos pendientes, ¿vale? Y son estos de aquí. Os he dicho vale 20.000 veces. Pero bueno. Oye, pues son bonitos. Son bonitos, la verdad. Vienen así con unas perlitas. A ver, porque lo he cogido de aquella manera. Y es que este va así arriba. Ahora sí. Son bastante chulos. La verdad es que sí. Y en cuanto a productos, pues esto sería todo lo que tengo que enseñaros. Bueno, luego tengo aquí el papeleo, como digo yo. Que son, bueno. Vienen esta ocasión unas muestras. En este caso parece que de... Ah, pues no. Vale, esto es promoción para el catálogo siguiente. Así que ya os lo estaré presentando en otro vídeo. Vale, bueno, os enseño lo que viene. En este caso es el folleto de oferta. Que, como digo, os lo estaré presentando en el próximo catálogo. O sea, en el próximo vídeo. Y son del próximo catálogo. El catálogo 9, ¿vale? Vamos a abrir esto y os enseño la portada, como siempre. Y ya vemos las novedades y eso en el próximo vídeo, ¿vale? A ver si puedo abrir el sobre. Que viene bastante bien cerrado. Vale, ahora sí. Y pues es este de aquí. Este sería el catálogo 9, ¿vale? Así que nada, pues esto sería todo por el vídeo de este haul del catálogo 8 de Oriflén. Espero que os haya servido para conocer productos nuevos o al menos que vosotros no hayáis visto antes. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme y que tengáis buen día, buena tarde o según cuando hayáis visto este vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!